¡Lista para disparar! 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 ¡Listos 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 para disparar! ¡Crocarrón! ¡Por fin! ¡Los altares están listos! ¡Capturad los héroes y próngulos! ¡Elimino muerto! ¡Con esto me conformo! ¡Fuera de mis tobillos! ¿Necesitas que te curen? ¡Ve a una muerte! ¡Rápido! ¡No! Todavía no. Aún hay trabajo pendiente. ¡Vamos! ¡La batalla nos espera! ¡Con mucho gusto, señor! ¡Con mucho gusto! ¡No! 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 ¡Se alcen los altares! Con mucho gusto, señor. ¡Se alcen los altares! ¡Está buscando saltar el blanco de héroes! ¡Se va a hacer y asesinado! ¡Hace el final! ¡Aún caerás! ¡Es óptica llena! ¡Listo! ¡Afirmativo! ¡Vamos! Con mucho gusto, señor. ¡Crocator! ¡Affirmativo! ¡Listo! ¡Affirmativo! ¡Affirmativo! ¡En marcha! ¡Mandad a sus sirvientes a la tumba! ¡A tramitar otra batalla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A asesinato novia! ¡Nadie escapa a mí! ¡Que disparen las torres! ¡Destruirá al Señor de los Cuervos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A asesinato novia! ¡A asesinato novia! ¡Sobre ruedas! ¡Nadie escapa a mí! ¡Sobre ruedas! ¡Sobre ruedas! ¡Sobre ruedas! ¡Sobre ruedas! ¡A asesinato novia! ¡Sobre ruedas! ¡Sobre ruedas! ¡Sobre ruedas! ¡Sobre ruedas! ¡Sobre ruedas! ¡Sobre ruedas! ¡Espantsia! ¡Vamos! ¡La hacha de asesinatos ha terminado! ¡Héroes! ¡He abierto un túnel cerca de nuestro núcleo que conduce al centro del campo de batalla! ¡Sacad de provecho! ¡Oh! ¡Mis héroes también tendrán... ¡Venomenos! 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 ¡El enemigo ha destruido una forma, eh! ¡Los altares no merecen a quienes lo reclaman! ¡Merecieron! ¡Oh! ¡S семь! ¡Susperación! ¡Vamos! ¡Ja, si se vea! ¡Cállamos! ¡No! A ver si aprendes la lección, es tan grande, pero es desperdicio. ¡Afirmativo! ¡Oh! ¡Me salto pronto! ¡Yo me escondo! ¡Afirmativo! ¡Afirmativo! ¡Atentos! ¡Los altares se alzan entre aquí! ¡Con mucho gusto, señor! ¡Fortaleza perdida! ¡El señor de los cuervos ataca nuestro núcleo! ¡Debéis reconquistar una torre de inmediato! ¡Si capturáis los zapatos, asestaremos un duro golpe al señor del cuervo! ¡Fortaleza destruida! ¡Suscríbete al canal! 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 El destino exige esta pasión. ¡Vamos! ¡La batalla nos espera! ¡En marcha! Los altares pertenecen a quienes los reclaman. Me refiero a vosotros. ¡Mostrad al Señor de los Pueblos el alcance de mi poder! ¡Fuera de mis dominios! ¡Aún caerás! ¡Derrota!